Hola, yo soy Ani Barrios y este clima ya nos pide un suéter. Qué bueno porque a mí me encantan a ustedes. Hoy les traigo unos trucos para que sus suéteres se vean como nuevos siempre. Por ejemplo, que tu suéter traiga así bolitas de pelusa. No, primer truco, quitarlos con un rastrillo. Así, con mucho cuidado y ritmo, vamos quitando las pelusitas. ¿Ya vieron? ¡Wow! Sí, algunos suéteres con el tiempo empiezan a verse ya muy usados. Por eso este truquito. Una bolsa de plástico, metemos el suéter ahí, la cerramos perfectamente y al congelador. ¿Qué? Sí. Media horita. El frío va a hacer que las fibras se expandan y le regrese ese buen look a tu suéter consentido. Y luego, por estar mal doblados o mal colgados, los suéteres pierden forma. Especialmente en el cuello y en las mangas. ¿Y cómo lo vamos a remediar? Con agua y una secadora de pelo. Ajá. Un poco de agua en el área a moldear, lo regresamos a la forma que sí nos gustaba y ahora a secar. Por último, en vez de que se estire el suéter, hay otra cosa que le llega a pasar y se llama que se encoge. Calma, todavía hay esperanza. Vamos a usar una cubeta con agua y acondicionador. Ya saben, hay shampoo, hay acondicionador, ese. Sí, va a ser nuestra salvación. Porque los químicos que tiene puede desenredar las fibras del suéter y hacer que regresen a su forma original. Y si no, pues ya se hacen un gorrito. Yo soy Annie Barrios, busquen otras ideas en mi Instagram. Y nos vemos por aquí la próxima semana con más trucos con triques. ¡Gracias!